El programa de Erasmus Rural proporciona una beca económica a los estudiantes que les posibilita estar en los pueblos de una manera inmersiva, por ejemplo, en yacimientos como el de aquí, de Mayen. Sabina llega al yacimiento de Mayen como todos los días. Aquí está desarrollando su Erasmus Rural. Pero la verdad que está siendo una experiencia muy gratificante. Aquí he venido a vivir tanto lo que es el mundo arqueológico, también la convivencia con la gente del pueblo está siendo muy buena. Todos los días nos están preguntando los de Mayen que sale, cómo estamos, cuidado con el calor, no bebáis de este agua, si necesitáis cualquier cosa. Laura también participa en el programa de Erasmus y las dos están encantadas con la experiencia, a pesar de algunas reticencias por parte de sus entornos. Sí, me decían que hay dos meses en Mayen, si no hay nada. Ya no es solo que se quede como en un nivel académico, sino que quieren ir más allá, sino que buscan la implicación del mismo pueblo e incluso de los pueblos de alrededor. Me gusta mucho estar en el pueblo y muchísimo más que aquí en la ciudad. Y estoy muy, muy contenta de estar aquí, la verdad. Oscar es el tutor de ambas y pone en valor la importancia de esta iniciativa. El proyecto es maravilloso porque tenemos alumnos con un entusiasmo y con unas ganas de trabajar y aprender que hacen que, por supuesto, el proyecto arqueológico Belsinón haya alcanzado otro nivel gracias a todos estos estudiantes de prácticas. A Sabina se le acaba pronto, pero ya está oyendo cantos de sirena. Nos la queremos quedar para nosotros todo el año. Sabemos que tiene que volver a sus estudios, por supuesto, en septiembre con su máster, pero vamos, nosotros encantados con su trabajo, con su entusiasmo, con todas las actividades que está desarrollando. Se trata de un yacimiento de la edad de hierro y han descubierto, por ejemplo, un molino. Para hacer harina, se suponía en el suelo y pues como hace dos días para hacer la harina, sí, sí. Así que todos recomiendan a cualquier joven estudiante que apueste por el Erasmus Rural. Es que se lance, porque aquí somos una pequeña familia todos. Tanto el Erasmus normal como el Erasmus Rural son dos experiencias que todo universitario que pueda, pues que tiene que apostar por hacerlas.